Gracias a todos los chicos del piso de Argentinísima por este micro y ya estoy en contacto con Marina desde Salta. ¡Qué linda que estás, Marina! Todos los días ropa nueva te veo, ¿eh? Bueno, trato de que la gente se distraiga con eso, por lo menos. Es verdad. Marina, vamos a tener en próximos episodios vestuarios también, ¿no? ¿Del ballet? Sí, sí, va a haber un momento que se va a ver desde cuando veníamos trayendo los maniquíes, porque vos no sabés lo que fue trasladar tantos maniquíes, son treinta y tantos maniquíes, así que hasta fotos que tenemos haciendo con Noel a fuerza con un carro y después se nos ve vistiéndolos y después ya todo, una exposición a todo trapo, ¿no? ¡Qué lindo, Marina! ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Bueno, hoy quiero ir a los saluditos de los bailarines actuales, que les tenemos un cariño muy grande, porque va a estar Alejandra Ledesma, que está casi treinta años con nosotros, a nuestro lado, es nuestra mano derecha. ¡Qué bueno! Pata, Ramiro Espinosa, que también lleva su como 16 años más o menos, está también Cristian Salazar, que también hace mucho tiempo que está a nuestro lado, así que vamos a tratar de que estén sus saluditos y una pequeña introducción de baile para que puedan deleitarse también. Por supuesto, lo vemos y seguimos charlando, ¿eh? Parte del Ballet Salta también presente en estas bodas de oro. Hola, soy Alejandra Ledesma, bailarina e integrante del Ballet Salta. Bueno, no quería estar ausente en esta web tan especial. Estamos viendo a todos los que integramos el Ballet Salta. Muchas cosas vividas, muchas horas de clase, muchas horas de ensayo, preparativos para teatro, para televisión, viajes al interior, viajes al exterior y distintos eventos y todos muy particulares, siempre al lado de la mano de Marina y de Hugo, a los que les estoy muy, muy agradecida y a cada uno de mis compañeros con los que he compartido todos estos años. Es por eso que quiero brindar, por cada uno de ellos, por todo lo que me dejaron y, por supuesto, Marina y Hugo, por todo lo que me han enseñado y por todo lo que me han inculcado y por toda la confianza que me dieron. Por todo eso, saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Salazar. Tengo 26 años. Soy integrante del Ballet Salta desde los 15. Quería mandar un saludo y felicitarlos a Marina y Hugo Jiménez por los 50 años del Ballet. Es un orgullo haber formado parte y por muchos años más del Ballet. ¡Chao! Mi nombre es Ramiro Espinoza. Soy actual bailarín del Ballet Salta. Bueno, tengo la suerte de estar junto al Ballet desde el año 2005 y, bueno, junto a la gran familia del Ballet Salta desde el año 2000, aprendiendo siempre de todas las enseñanzas que nos dejan estos grandes maestros como son Marina y Hugo y, sobre todo, recalcar que lo más importante para mí, lo que me guardo y me llevo, es la disciplina que no en todos lados la saben inculcar. Tengo la dicha de haber formado una familia dentro del Ballet Salta y, bueno, estoy muy, pero muy agradecido de todo lo que me dejan, tanto para arriba como abajo del escenario. Les deseo unos muy felices 50 años. Les mando un abrazo grande y por muchos años más de vigencia. ¡Qué bárbaro, Marina! Gente que lleva muchos años, son laderos, ¿no? Que han estado apuntalando con ustedes este ballet. Exactamente. Y, bueno, mañana te aviso que van otros saluditos de los bailarines actuales. Así que yo quiero que estén presentes porque son los que están apuntalando a nuestro Ballet Salta, son los que actualmente están pasando en las buenas con nosotros y en las malas como ahora con esta pandemia. Porque podríamos haber estado juntos bailando acá en el Dermi, en Salta. Podríamos haber hecho ya el Teatro Astral en Buenos Aires. O sea que de esa manera quiero que estén presentes, aunque sea, a través de este cuadradito que es la televisión de Argentinísima. Bueno, Marina, gracias. Nos encontramos en el próximo episodio, ¿eh? Con más saluditos y más información de este ballet que está cumpliendo las bodas de oro. Te mando un beso, un beso a Hugo, a Noe que está ahí filmando y a todos, la familia, ¿eh? Gracias, les doy. Un beso, Marina. Nos vemos. Esto fue otro micro del Ballet Salta. Seguiremos todo el mes porque es el mes aniversario de los 50 años, Bodas de Oro del Ballet Salta. Bailan Hugo y Marina, parece que vuelen y el mundo al compás. Bailan la danza argentina, van 50 años de argentinidad.